Música Nos pasamos la vida tratando de hacer felices a los demás Somos los payasos Solo no estoy, somos los dos Yo aquí por fin en la tierra Y tú a volar por el cielo Haciendo el clown, el payaso Yo soy feliz, tú ni lo ves Mantienes siempre distancia entre los dos Aún sin andar me haces reír Qué bien que haces el clon, el payaso Justo me abriste la puerta Sabiendo que solo quería tu amor Hice mi entrada a mi estilo normal Y me creí muy seguro de mí Lo sé muy bien, la culpa es mía Pensé que te gustaría Lo que deseo de ti Lo siento amor Fartan los payasos para reír Ya están aquí, somos tú y yo Mi corazón quiere estallar Perdiendo el tiempo a esas alturas Y con mi edad Y con mi edad me lo pregunto ¿A dónde están los payasos? ¿A dónde están los payasos? Y quién sabe cuándo llegará Ya están aquí, somos tú y yo No soy feliz, tú ni lo ves Mantienes siempre distancia entre los dos Aún sin andar me haces reír Qué bien, qué bien que haces el clon, el payaso Y con mi edad me lo pregunto ¿A dónde están los payasos? Y quién sabe cuándo llegarán Ya están aquí, ya están aquí Ya están aquí, somos tú y yo No soy feliz, tú y yo